Tu la niña mas caprichosa Belinchuda pero hermosa La niña mas cariñosa Enojona y bien celosa Mi bebe mi orgullosa Mi chica maravillosa La que quiero para esposa Esa eres tu mujer Mi bebe preciosa ya tres meses a tu lado Te confieso que nunca me habia enamorado Pero llegaste y por completo me has cambiado Ya no soy el mismo hueva loco y chiflado Me cambiaste mami no salia de regañado Pero tu has sabido amarme y eso me ha gustado He reservado mi corazón para ti Porque solo quiero que tu seas para mi Mi bebe preciosa eres hermosa Desde que te conocí no pienso en otra cosa Que estar contigo se hace frio Soy tu abrigo por eso yo te lo digo Soy tu novio y tu amigo Puedes confiar en mi Contarme lo que sea Todas las rucas a tu ladito se ven bien feas Para que veas como me tienes loquito No se que haria si me dejara solito Mi vida se acabaria en un ratito Casi en un segundo Y es que la verdad es la mas bonita del mundo Y es que la verdad es la mas bonita del mundo Tu la niña mas caprichosa Verinchuda pero hermosa La niña mas cariñosa Enojona y bien celosa Mi bebe mi orgullosa Mi chica maravillosa La que quiero para esposa Esa eres tu mujer Tu mi caprichuda No me cabe duda Cuando necesito algo me brindas tu ayuda Te quedas muda con las cosas que te digo Y es que la verdad Diosito estaré testigo Yo sigo enamorado Mas y mas mi cachetona Con ese pelito largo Ay se ve bien mona Se me encabrona cuando la hago enojar Tanto así que hasta a veces Me quiere dejar Amarla por siempre Yo lo cumpliré Tenga por seguro que siempre la cuidaré Haré todo lo que me pida Mi princesa Porfa nunca rompamos Esa promesa De amarnos para siempre Toda la vida Desde que ando contigo Mi vida no es aburrida Porque tu eres la elegida Mi querida Mi primor Gracias por estos meses Sorte llenos de amor Tu la niña mas caprichosa Verinchuda pero hermosa La niña mas cariñosa Enojona y bien celosa Mi bebe mi orgullosa Mi chica maravillosa La que quiero para esposa Esa eres tu mujer Esa eres tu mujer